Es 2020 y estamos a 50 kilómetros de Moscú, donde se inaugura una catedral en honor a las Fuerzas Armadas. Una demostración de cuán estrecha es en Rusia la relación entre la Iglesia Cristiana Ortodoxa y la política. Es muy difícil obviar la influencia de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo, no duda en mostrar con quién está su lealtad. Ha tildado de fuerzas diabólicas a los adversarios de Rusia y dice que Ucrania sucumbe a lo que llama las prácticas pecadoras occidentales, como el orgullo LGBTI. En Ucrania, alrededor de 30 millones de cristianos ortodoxos están divididos entre la Iglesia Autogobernada y la Iglesia Ucraniana Ortodoxa, parte del patriarcado de Moscú. Pero desde la invasión, ambos líderes rivales se han unido para condenar a Rusia. Algunas iglesias han quedado tan destruidas que ni siquiera sirven como refugio de los ataques, lo que lleva a muchos clérigos a pedir una escisión definitiva de la Iglesia moscovita. Y mientras Kirill justifica a Moscú, cuatro millones y medio de católicos ucranianos quieren que su líder interceda por la paz. Pero aunque el Papa Francisco ha dicho que es una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria, no se ha referido a Vladimir Putin como agresor ni ha apelado a la intervención de Cirilo en favor de la paz. Gracias. 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 Gracias.